Bueno, empezamos hoy, ya habíamos estado haciendo la convocatoria para que los compañeros estuvieran asistiendo en el día de hoy y también el día de mañana, va a ser a partir de las 10 de la mañana hasta las 15 horas, así podemos comprender los dos turnos, el turno mañana y el turno tarde. Y la entrega de juguetes se hace sobre la base de todas las compañeras y compañeros que han anotado los días de inscripción que estuvieron habilitados, sus niños para que puedan recibir en el día de hoy el regalo. Así que ya han venido varios compañeros y compañeros a retirar el regalito para el día de las infancias, así que bueno, los estamos esperando a todos en el día de hoy y mañana. ¿Está confirmado ya la realización de actividades en el gremio? Exactamente, está confirmado, va a ser el día 27 de agosto en nuestra sede sindical como lo hacemos todos los años y bueno, también estamos ahí con toda la planificación pero vamos a tener juegos, entretenimientos y también un show de circo para que esté animando la fiesta del día de las infancias, así que bueno, vamos a esperar a todos que lleven a sus hijos el día 27 a partir de las 15 y 30 horas. También ya estuvimos sacando la convocatoria en el día de ayer por todas las redes y por todos los medios de comunicación de nuestro sindicato, así que ya está confirmada la fecha 27 de agosto a partir de las 15 y 30 horas en nuestra sede gremial.